Voy a leer Voy a leer el canto 48 del libro titulado Ser el canto, y es un poema que quiere hacer un homenaje a la manera desprendida de morir que tuvo Juan de la Cruz. ¿Qué habrá más delicado que morir? No se molesta nadie para eso, nadie se va o se queda y todo brilla al final por su ausencia meridiana. Unos detrás de otros, que paso delicado de gorriones, dimos al borde mismo de nunca habernos dado un mal alcance. Toda luz, olvidado de sus muertos, abre su corazón la madre muerte. Estaba en esas Juan de Yepes, un hombre, de saberse estas cosas en la pura pobreza de la vista. ¿Qué hora es? Preguntó. No son las doce aún, le respondieron. No llegarán a serlas y estaré cantando ya maitines en la gloria del Señor, de mi amor. Lo lloraban los frailes, aún presente. Tomaron el breviario, le quisieron leer la recomendación del alma. Él, los puso en lo cierto, déjenlo, por amor de Dios y aquétense, dígame, padre, de los cantares solo, que eso no es menester. Oía de la boca de un amigo, aquel cantar de amores que él hiciese crecerse con el suyo, y ya iba queda, quedándose la hora, sosegada. Pasó por Juan la muerte, dijo él a su paso, qué preciosas margaritas, y allí se abrió el claustro a los montes, quedó la muerte lúcida de sol, no habiendo menester en su morir, que delicadamente vio en su muerte sus flores, Juan de Yepes. Gracias. Gracias.